Humano Derecho, Radio Estación, presenta Hay momentos en los que provocas salir corriendo, donde la desesperanza te domina, donde sientes que solo la música es tu refugio y tu fuerza. Bienvenido al Mar, música diferente para enfrentar el día. Gracias por ver el video. 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 Al Jorgensen. En sus inicios empezaron fusionando los géneros new wave y synth pop, cambiando el estilo a mediados de la década de los 80 para convertirse en una de las bandas pioneras dentro del género del metal industrial. Fueron precursores también en mezclar música electrónica con alto contenido de guitarras y el punk rock. Lo que viene ahora es de la banda de Nueva York, Prong, que si bien no es muy conocida por el público, Trent Reznor de Nanny Cheney le ha dicho que gran parte de su música ha sido influenciada por ellos. Prong hace un industrial más orientado al trash y al dance, ahí se los dejo. ¡Gracias! 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 La música industrial combina la agresividad punk hardcore con la incorporación de elementos electrónicos y ritmos muy precisos. Una de las bandas que trajo el género a las grandes audiencias son los alemanes KMFDM, cuyas siglas significan no sientas lástima por las mayorías o sin compasión por las mayorías. Esta banda usa guitarras muy parecidas al heavy metal, un duro beat electrónico, sampleos y vocalistas masculinos y femeninas. Sus letras, como todo el industrial, tienen alto contenido político. Esto que vamos a oír es de su más reciente disco y se llama Glam, Glitz, Goods y Gore, algo así como glamour, brillo, tripas y horror. ¡Suscríbete al canal! Glam, Glitz, Goods y Gore, a cocktail of bliss, mixed with fear, keep them pacified, let them eat cake, procreate and die. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Glam, Glitz, Goods y Gore, a cocktail of bliss, mixed with fear, keep them pacified, let them eat cake, procreate and die. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Glam, Glitz, Goods y Gore, aadura! ¡Gracias! ¡Gracias! Siguiendo en Alemania, ahora le toca el turno a la banda Rammstein, también querida por las grandes audiencias. Ellos definen su música como metal de baile. Cantan enteramente en alemán, aunque a veces se pueden encontrar canciones en inglés, francés, inclusive en español. Han vendido más de 500 millones de copias, perdón, 50 millones de copias en el mundo y lo que viene se llama Links 234. ¡Gracias! 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 que viene ahora no necesita presentación ellos son Nine Inch Nail que pudiera significar uñas de 9 pulgadas o clavos de 9 pulgadas y la canción que va a sonar se llama Hort de su disco Downward Spiral de 1994 de esta canción hay una versión genial del difunto músico country Johnny Cash esto es una muestra que no toda la música industrial tiene que ser ruidosa y rápida I Hurt myself today To see if I still feel I Focus on the pain The only thing that's real The needle The needle tears are home The unfamiliar sting Try to kill it all away But I remember everything rock What have I become My sweetest friend Everyone I know Goes away In the end You could have it all My empire of darts I will let you down I will make you hurt I wear this crown of shit Upon my life's chair Full of broken thoughts I could not repair Beneath the stains of time The feelings disappear You are someone else I am still right here What have I become My sweetest friend Everyone I know Goes away In the end And you could have it all My empire of darts I will let you down I will make you hurt If I could start again A million miles away I would keep myself I will make you hurt 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 Gracias por ver el video. Ahora, desde Inglaterra, la banda Godflesh, que también cultiva el género industrial y que ya ha sonado en este programa varias veces, vamos a poner una versión dub de una de sus canciones del disco Canciones de Amor y Odio. Oigamos esta interpretación del dub a la manera de J.K. Broderick. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Volvemos con otra banda de Alemania. Ellos son clásicos de los 80, se llaman Instruzenden Neubauten, o en español, el colapso de los nuevos edificios. Ellos se formaron en Berlín Occidental y una de sus características es que la mayoría de los instrumentos que usan son hechos por ellos mismos utilizando herramientas y equipos de construcción civil como taladros, mezcladoras de cemento, sierras eléctricas, etc. Su percusión es totalmente metálica, lo que va a sonar se llama Calte Sterlen, que no sé qué significa, y es de sus primeras grabaciones. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Bueno, vámonos un poco más al lado dance de lo industrial. La banda de ahora se llama Midbeat Manifesto, fue formada en 1987, combina elementos tecnos y de dub con el industrial, y también es citado por Trent Reznor como una de sus grandes influencias. Se les reconoce su aporte en la popularización de géneros como el trip hop y el drum and bass. Esta pieza se llama Prime Audio Soup. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias a ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.